que ya sabéis, los que no pudierais estar en la sesión anterior de Cristina está en YouTube, como decíamos, está grabado, así que esta también quedará para que podáis complementar el día de hoy si no pudisteis acudir a la anterior. Pues cuando tú quieras, corazón, somos todo oído. Y muchísimas gracias por asomarte a la ventanita de AIP y Cristina. Pues nada, muchas gracias a vosotras, porque yo creo que también esto es una oportunidad de compartir y de aprender entre todos. Así es. Así que, bueno, pues nada, como os ha dicho Curra, soy Cristina y trabajo en Astrona. Y bueno, no sé si las personas que estéis esta tarde estuvisteis en la otra sesión, pero vamos a intentar ponernos un poco en contexto. Y aunque hicimos un primer encuentro en el que estuvimos hablando, bueno, yo creo que especialmente lo que compartimos fue la filosofía y la importancia de generar procesos de transición que tengan en cuenta la familia. Que Curra y yo hablábamos hace un segundo, aprovechamos los minutos antes para contarnos. Y hablábamos de que aunque a veces se producen avances y vamos progresando, también queda un espacio en el que tenemos todavía muchas cosas que practicar. Y yo creo que al menos lo que es la filosofía y el por qué, ya no solamente desde la emoción, el por qué tienen que estar las familias o desde la legitimidad, sino que incluso vimos que esa parte está también muy apoyada por la evidencia que tienen que ser procesos en los que participen. Entonces, bueno, pues esta tarde lo que os propongo, si me deja la pantalla pasar, lo que os propongo es que recordemos un poco qué es la transición, porque algunas de las cosas que vamos a ver están como, bueno, pensadas desde, o al menos yo las pensaba desde poder hacer esa transición desde la etapa más infantil a la etapa escolar, pero también después en el fondo digo, bueno, si es que yo creo que la definición que utiliza DEC sobre qué es transición, pues como que no lo pone claro y que nos ayuda a entender que no solamente, y algunas de las experiencias que os traigo y de los comentarios son de familias que han hecho una transición, bueno, pues de estar en casa a llegar a la escuela infantil y en el fondo yo creo que son útiles. La cuestión sería que deberíamos poner nuestra mirada en poder hacer cosas, pues para facilitar la adaptación del niño y de la familia y posiblemente en cualquier cambio vital, me da igual que sea, pues desde los momentos que sales del hospital y vas a casa y empiezas temprano, empiezas la escuela infantil, pasas al cole y llega al segundo, el primer ciclo de primaria que posiblemente nos sirva. Y bueno, lo que os propongo esta tarde es que intentemos llevar la filosofía a un terreno de la práctica y bueno, había pensado especialmente que pudiéramos hablar sobre el traspaso de información y os traigo como propuesta revisar el cómo hacemos el perfil en una sola página para que sea, y aunque es un documento, que puede ser que muchos lo conozcáis, bueno, para que podamos realmente sacarle ese jugo y extraerle todas esas cosas que lo van a hacer muy útil. Y por otro lado, otro de los temas o herramientas que os traigo esta tarde para comentar es una herramienta que se ha pensado mucho para adultos, se llama PAF y yo le decía a Curra que nos está resultando útil porque igual que a veces una entrevista basada en rutinas nos ayuda a aterrizar y a poner objetivos medibles, alcanzables, comprensibles, útiles para los niños, para las familias hay momentos en los que a veces que tenemos que pararnos y pensar y reflexionar sobre qué queremos en el futuro a veces incluso tenemos que recolocarnos y esa herramienta me parece especialmente interesante y al hilo de esto seguro que nos salen y nos surgen ideas sobre cómo podemos planificar espacios de colaboración y ponía aquí aprendiendo y desaprendiendo porque hay veces que también traemos mochilas en las que damos por hecho que la otra parte que el otro no va a querer que me va a plantear una dificultad y puede ser que necesitemos a veces desaprender y soltarnos de eso para poder generar una verdadera colaboración así que son un poco las propuestas de la tarde y como estamos poquitos yo creo que es un buen espacio en el que también si queréis ir poniendo cuestiones en el chat que tengamos tiempo de leer de comentar bueno pues para mí también el saber que somos menos también me permite estar ahí un poco más pendiente y curra tiene todo el permiso del mundo para decirme Cris para hay una pregunta hay un comentario y como somos poquitos yo creo que incluso se puede hacer muy dinámico yo estoy pendiente venga así que la propuesta de esta tarde es eso es comenzar con herramientas prácticas y antes de comentar yo os traía aquí esta imagen que creo que apela a la complejidad de la transición porque fijaros y aunque ya sabéis que esta tarde seguimos abordando el ámbito de familia sí que quería que hiciéramos una reflexión todos juntos y los que escuchen más tarde en la que podamos al menos no sé reflexionar y recapacitar porque yo creo que el proceso de escolarización es un proceso tremendamente complejo en el que convergen muchos puntos de vista porque puede estar el punto de vista de la familia el punto de vista incluso del niño el punto de vista de la escuela y dentro del punto de vista de la escuela posiblemente haya vivencias y experiencias diferentes entre cada uno de los profesionales y a veces mirando este mismo huevo cada uno podría hacer su interpretación y creo que es legítimo porque a veces esos bagajes que llevamos no nos dejan y a veces nos hacen olvidar por la dificultad que a veces dices ay yo quisiera de otra manera pero creo que está bien que tengamos momentos en los que podamos decir es que cada uno tiene su visión y posiblemente tengamos que hacer un esfuerzo por compartir esa visión ¿no? y aquí os traía pues eso el cuento de los siete de los seis ciegos y el elefante porque es cierto que cada uno podemos ver nuestro punto de vista y aunque vamos a trabajar hoy mucho también desde la perspectiva de cómo podemos ayudar a la familia a planificar pensar que esta planificación está también muy mirada y muy pensada desde qué es lo que puede necesitar el centro escolar y qué puede necesitar saber qué le ayudaría también en los primeros momentos y bueno y al hilo de eso también es necesario poner palabras porque lo que os decía si convergen muchas experiencias y muchas visiones también creo que es importante no solamente atenderlas sino atender a esos procesos también más más de marco es decir hay familias que pueden tener sus propios proyectos de vida y cada una seguramente tendrá uno diferente el centro escolar puede ser diferente cada centro y tendrá sus características incluso sus propias necesidades a veces que nos dicen los profes es que tengo muchos niños en clase con lo cual deberíamos intentar pensar procesos que no compliquen mucho más el que les proponemos para hacer dentro del aula pero también desde una condición yo creo que muy ética en la que permita que la familia sea conocedora porque y aquí os lanzo como propuesta estamos unos poquitos que a veces claro decir qué necesitaría saber una familia cuando va a llegar al cole porque a veces encontramos barreras o dificultades o retos y eso se pueden salvar con información es decir al menos yo creo que consideramos que en el marco de los derechos pues las familias deberían tener información es decir cuál es el marco normativo a qué tengo yo derecho como familia cuando llego al centro escolar que a veces nos preguntamos incluso los derechos del niño pero hay veces que las familias también es y cuál es mi derecho cuáles son y cuando suceden tanto cosas en positivo como esas pequeñas dificultades también y a veces simplemente en una reunión ha convergido la idea de ay Dios mío es que no sabemos cómo hacer para que este niño pueda mantenerse más tiempo atento también creo que es importante que haya conocimiento y difusión sobre lo que son prácticas basadas en la evidencia en los entornos escolares lo que sería accesibilidad universal diseño DUA porque es cierto que hay veces que yo muchas veces lo que he sentido es que si pretendemos tener un enfoque dentro del aula que esté pensado como para un grupo de niños que tienen un funcionamiento muy parecido y a veces hemos hablado con los profes eso puede ser difícil porque es el que no está dentro de ese grupo entonces qué pasa y entonces bueno lo que añadimos es pues añadimos un apoyo ya pero es que posiblemente se te queden 5 o 6 más por ahí colgando entonces pues añadimos otro apoyo y a veces esos modelos que están basados en añadir pues puede ser que igualmente sigan siendo poco eficientes o insatisfactorios y también por eso os decía que debería conocer la familia porque la familia posiblemente no vaya a decir cómo implementar la estrategia pero sí al menos ser conocedor de cuáles son las líneas que están demostrando tener más evidencia que facilitan la inclusión ya no solamente la presencia de los niños dentro del aula sino que participe que aprendan y que nos haga pensar en un modelo de apoyos diferente entonces bueno os traigo un poco esta invitación a que lo que vamos a ver tiene que ver con esas cuestiones pero que antes de iniciar cualquier proceso con cualquier familia yo creo que nos tenemos que poner en disposición no de cómo hacían esos esos sabios ciegos de decir veo aquí mi parte y después entiendo que esta es mi realidad sino de intentar abrazar y decir bueno vamos a intentar al menos inicialmente compartir que es lo que están viendo que están mirando otros y que están encontrando y bueno y esto yo creo que ya nos va dando una imagen de que el proceso de transición es un proceso largo y si queremos buscar y queremos acompañar a esas familias en que ellas mismas generen y no sé si estáis alguna familia por aquí pero es interesante que uno mismo pueda tener diferentes informaciones que le ayuden a replantear que es para mí un buen apoyo y que esa reflexión vaya acompañada de información también que tengamos una idea de que es inclusión o porque en muchas ocasiones hay como mucha normativa en muchas comunidades que nos hablan de apoyos dentro del aula más contextualizados y claro la cuestión yo es que a veces digo es que no se trata de llegar y decirle a la familia todo esto que nos ha costado a nosotros mucho tiempo aprender y darles el pedazo de manual de toma lételo no porque es no tiene sentido igual que a nosotros nos ha venido bien tener espacios de reflexión yo creo que con las familias tenemos que también que construir estos caminos de poder pero también os invito a que penséis desde cada uno de los equipos en los que trabajáis cómo entendéis la transición cómo os gustaría definirla a nosotros en Asturna nos ayudó el generar una idea de cuál era la misión así en palabras grandes cuál es la misión que tiene la transición en Asturna y hacer debate y reflexionar y esto también nos llevó tiempo y voy a pasar esta diapositiva después vuelvo y cuando hablábamos de la misión también incluso especificar y explicitar como cuáles eran los resultados claves porque fijaros a veces decimos que puede ser complejo para la familia porque es una situación bueno pues que tiene muchos factores pero a veces incluso en nuestras propias conversaciones como profesionales si hablamos de cuáles deberían ser los resultados posiblemente la primera ronda sean respuestas similares pero cada una tiene su matiz y está bien que como servicios vayamos agrupando y contrastando con las familias con los centros escolares de qué se trata esto porque fijaros nosotros no os he puesto toda la misión porque bueno creo que esto forma parte de mi estilo que hablo mucho y a veces cuando escribo escribo mucho y bueno cuando redactábamos con las compañeras ese trabajo pero hay una parte que tenía que ver sobre todo con lo que os pongo aquí con reflexionar de manera colaborativa sí que dijimos renunciamos no se trata de que nosotros traslademos una idea a la familia de qué es lo correcto qué no es lo correcto qué es lo que funciona qué no es lo que funciona sino para nosotras yo creo que la clave fue hay que y a mí me gusta la palabra que decía Javier Tamarín que él ponía el comedor ahora en tiempos de pandemia no sé curra pone la sala hoy pero pero esa idea es bonita ¿no? de vamos a poner ese comedor ese espacio en el que podamos traer información experiencias y que haya posibilidad de reflexionar porque seguro que cada uno va a construir su propia manera y el otro día hablando con una mamá ella me decía he ido aprendiendo con el paso del tiempo ¿cuáles son las cosas que le vienen bien a mi hijo? y se me doy cuenta que conforme más cotidianas son mejor me funcionan no necesito hacer cosas como demasiado raras ¿no? y ella había construido eso y a veces de que cuando tengo dudas sobre algo estoy aprendiendo también un poco a sostener la incertidumbre y ahora diciendo bueno pues vamos a ir probando a ver qué tal qué tal va y yo le decía que eso bueno que de alguna manera conectaba con nuestro intento porque a veces hay familias que nos dicen no pero dime qué es lo que tengo que hacer y yo no yo no lo sé y bueno y la idea es que podamos compartir esos espacios pero fijaros para nosotros temas que han sido como muy claves en lo práctico es que las familias tuvieran información sobre el funcionamiento del sistema educativo y sus derechos como familia es decir que si tengo derecho a leer el documento del dictamen si tengo derecho a presentar mi informe externo no lo tengo o si tengo derecho como decía una mamá cuando descubrí que si tenía que llevar a mi hijo al médico no hacía falta que me tira todo el tiempo el justificante en el papas y que fui feliz porque la pobre se veía siempre en la en la obligación ¿no? de de tener que estar justificando bueno y como os ponía aquí ayudar a reflexionar sobre prioridades y establecer eso pues modelos de colaboración entonces no con esto no os quiero trasladar que tengan que ser esta vuestra parte de vuestra misión ni vuestros resultados pero sí que aprovecho para compartirlo con vosotros porque a nosotros nos ayuda a poner orden y al menos a pensar qué cosas queremos conseguir y cómo las podemos empezar a temporalizar entonces sí que nos dábamos cuenta como os ponía en la diapositiva anterior que tenemos que empezar con tiempo que una transición no es solamente ese espacio del niño ha llegado en septiembre y entra al colegio y en tres meses ya o seis meses ya hemos transitado ya hemos hecho la transición sino que posiblemente sobre todo lo que es la entrada ya al centro escolar necesite de más tiempo porque las reflexiones no se construyen de un día para otro yo tengo que tener espacio en el que poder hablar compartir con otros y sin presión y yo estos días aprovechaba y le preguntaba a algunas familias que qué es lo que les había ayudado que cuáles eran sus propuestas de mejora y fijaros que muchas coincidían en hacer las cosas con tiempo necesitamos poder hablar poder reflexionar y cuando llega el momento casi de tomar decisión había una mamá que decía que ella ya tenía ya decía creo que tengo algo ganado en haber entendido un poco y ver que mi hijo tenía necesidad de apoyo y no estar a la espera de él y otra familia decía pues para mí que bueno pues saber que podía planificar con mucho tiempo que me iba a poder reunir con vosotras con la orientadora más tarde hacer reuniones y ver un poco cuál era el contenido de eso entonces casi todas convergían en no hacer las cosas deprisa y corriendo es algo que nos ha ayudado y bueno y una de las herramientas al hilo de qué podemos hacer qué podemos hacer con tiempo y cómo abordar también las necesidades del centro escolar es esta herramienta que os presento que es el perfil en una sola página esta herramienta yo creo que ya ha ha trasvasado todos los ahora hacemos currículos en una sola página y y nos pesa ¿no? o un videocurrículo ¿no? o sea que para muchas cuestiones sí que nos damos cuenta que que la síntesis nos ayuda y y yo repasando un montón de perfiles esta semana les decía a las compañeras pues fijaros que es una herramienta interesante y hay veces que le sacamos el jugo pero hay otras veces que a lo mejor nos ha quedado así pues un poco diluida y sí que nos parece cuando les hemos preguntado a los centros escolares nos trasnotamos mucha diferencia cuando empezamos a presentar esto que normalmente lo presentan las familias y si una familia no puede estar en una reunión por cualquier motivo puede ser que lo presente su persona de referencia pero sí que es interesante que sea la familia y en palabras de la propia familia entonces lo que hacemos es enviarles por escrito esto como un acompañamiento pues ese informe más técnico y en el que puedan encontrar una información crítica no sé se ve muy en chiquitito pero en la parte de arriba del documento bien este documento recoge información que las personas que me conocen y me apoyan consideran que otras personas nuevas en mi vida deberían saber de mí y fue una frase consensuada también con algunas familias que hemos ¿qué sentido tiene esto? y lo que empezamos a notar es que la manera de empezar a recibir a los niños bueno pues cambiaba por ejemplo el nivel de estrés y de ansiedad especialmente del tutor porque a veces cuando han llegado informes en lo que el primer encabezado es el diagnóstico del niño o el resultado del certificado o el reconocimiento de discapacidad a veces es como que nos da tan susto que empezamos a pensar que no vamos a ser capaces y posiblemente cuando nos hablan de cómo es la persona empecemos a recoger otras cosas entonces yo os planteaba que lo pudiéramos ver despacito que lo desgranásemos incluso que si queréis hacer preguntas comentarios y bueno y mi idea era contaros lo que ponemos en cada bloque entonces como veis este documento lo que hacemos es enviar solo a la familia ¿vale? y aprovechamos alguna de las visitas y se lo dejamos también con un poquito de pistas que aunque aquí lo veis con los huecos en blanco lo que solemos dejar en cada uno de los huecos es la información sobre la que ellos podrían empezar a reflexionar ellos saben que pueden avanzar todo lo que quieran en el documento pero que si necesitan en algún momento y también está genial contrastar con el profesional van haciendo esos contrastes y bueno y aquí lo que os planteaban son como tres grandes bloques bueno vais a ver que hay un cuarto especialmente para niños que presentan muchos retos y desafíos en la comunicación o grandes necesidades de apoyo pero esta sería como la hoja general que todos los niños que se escolarizan pues tienen y hay un apartado en el que viene pues viene el nombre la edad un pequeño bloque que habla sobre bueno pues características del niño que ahora las desglosamos otro pequeño bloque que habla sobre lo que es importante saber y tener en cuenta de la rutina y de la vida de ese niño y un último bloque en el que posiblemente lo que es la experiencia de conocer a la familia que la familia ha hecho un proceso de reflexión de cómo participa mejor en qué momentos del día en el que ya han tenido a veces digo se nota mucho algunas familias que ya han tenido esa experiencia de empezar a poner la atención oye qué se le da mejor y estos objetivos por qué han funcionado mejor o qué tipo de apoyo le funciona pues la idea es que puedan hacer una síntesis aquí entonces bueno sobre lo que es el primer bloque el que llamamos el sobre mí aquí lo que os planteamos y que lo que nos planteamos recoger siempre son cosas que otras personas aprecian y admiran del niño porque muchas veces nos vamos a lo que no hacen y no nos paramos a pensar ni a escarbar ni a recoger esas partes positivas y a veces hay gente que dice bueno especialmente si hay mucha necesidad de apoyos pues no sé qué decir pero muchas veces les decimos pues cuéntanos qué es lo que más te gusta de tu hijo entonces ah bueno eso sí sé contártelo o cuáles son sus mejores cualidades que es cierto que a veces esas cualidades ha habido familias que nos han dicho es que no son evidentes para todo el mundo ya pero si son evidentes para ti es suficiente también es Cristina y un comentario en esto me parece súper positivo porque a veces también es verdad que las familias porque los machacamos desde todos los ámbitos les cuesta ver esas cosas positivas ¿no? que también que se paren a reflexionar y que vean que hay un montón de cosas bonitas ¿verdad? yo creo que también sirve un poquito para eso ¿no? que a veces como todos los machacamos ahí en lo que no hace lo que no hace lo que no hace ¿no? que me parece también súper bonito que le demos la oportunidad de reflexionar sobre eso claro sí 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 además tiene todo ese todo ese propósito porque es cierto que hay veces que eso sale muy fácil pero otras veces es todo un reto encontrar y ¿no? y por eso os ponía os traía estas preguntas que no son todas las que inicialmente teníamos en la parte de tutorial para las familias pero que a raíz de cosas que han ido surgiendo nos ayudan porque muchas veces lo que decimos es que hay que estirar de donde hay si no haces el niño todavía no ha iniciado una habilidad posiblemente más adelante lo haga pero si no enganchamos con algo que ya está haciendo es posible que generemos todavía espacios de mayor frustración tanto para el niño como para los papás entonces pues en este apartado va en esa línea de buscar cualidades incluso una descripción del temperamento porque hay veces que decimos el niño es tal cosa y puede ser que nos venga bien y ahora os enseñaré una herramienta que nos gusta pero también acordaros y si queréis incluso poner en el chat si se os ocurre alguna frase alguna pregunta que podréis lanzar a las familias ponerla pero hubo uno de los de los perfiles que tenía una frase que hacía referencia a algo que alguien admiraba mucho de ese niño y fue como súper bonito encontrar wow tienes cerca de tres años y hay gente que te admira y me parece que es una cosa vamos de empatía absoluta con los niños ¿cuál es el mejor cumplido que le han hecho a ese niño? es decir que seamos capaz tanto nosotros como profesionales la familia y no os imagináis cuando empiezan a aparecer comentarios de este tipo cómo es la lectura del tutor de esa persona que recibe la hoja porque no es lo mismo contar y hablar y vais a ver algunas cosas del perfil de un niño que le hemos cambiado el nombre y ahora se llama Pedro ver algunas características de Pedro no es lo mismo que conocer su diagnóstico conocer que podría alguien decir es que tiene dificultades en comunicaciones que tiene problemas motores que uno dice madre mía y es muy diferente entonces pensar que la idea no es que este apartado sea tremendamente extenso sino que sea esta parte que exponía aquí que cosas no se ven a simple vista a simple vista y que tenemos que ayudar a otros a que vean y a veces no se trata de ocultar nada pero podemos destacar puntos positivos y poder explicar cómo es el temperamento y fijaros y esta herramienta llevamos un poquito de tiempo utilizándola y os la voy a mostrar aunque tenga que ahora dejar de compartir pantalla un segundito y volver otra vez a compartir y fijaros para algunas familias a veces porque a veces somos todos polares nos vamos una parte u otra y nos cuesta nos cuesta nos cuesta ver ay perdonar he puesto la versión en inglés pero tiene una versión que está en castellano pues fijaros este es un enlace que las familias pueden utilizar los profesionales también en el que podemos hablar de cómo es el nivel de actividad incluso cómo es el de el familiar porque muchas veces yo creo que es una buena herramienta en la que podemos entender que el temperamento y el modo en que reacciona un niño no es una cosa aislada del niño sino que es un contexto de interacción y bueno y algunas familias dicen bueno pues el niño es así y yo también soy así o los dos somos de mucha actividad y nos llevamos genial así que el tutor también puede reflexionar de cuál es su temperamento su manera de hacer porque lo bonito de la herramienta es que cuando vas clicando y describes el perfil del cuidador principal que podría ser incluso el tutor y el niño nos da como bueno una información en qué puntos posiblemente estemos más ajustados y en qué espacios podríamos encontrar en la interacción posibles desafíos y lo que os digo que algunas familias cuando lo han leído han pensado ojo pues qué chulo es porque a lo mejor yo no era consciente o yo estoy pensando por ejemplo niños que se distraen mucho y a veces los papás dices válgame si creo que soy igual y entonces olvido utilizar los elementos de anticipación y bueno yo creo que es interesante ver este tipo de pistas porque yo creo que nos ayudan a tocar que somos todos humanos y que las respuestas que tenemos como personas que son contextuales que yo creo que cuando hemos aprendido de las oportunidades de aprendizaje de lo que son las rutinas diarias nos damos cuenta que somos variables que no funcionamos exactamente igual y el perfil es una oportunidad para que para que nos vayamos adentrando nos vayamos adentrando ahí vuelvo a la presentación entonces bueno pues en esta parte lo que os lanzo no tiene por qué ser muy extenso porque el reto es hacerlo en una hoja a veces decimos bueno venga vale dos la doble cara pero sí que vayamos a cosas realmente realmente críticas y voy a ver si me deja esto pasar mirad aquí os traía algunos de los comentarios de las familias bueno pues esta mamá nos decía bueno el niño nos dice que es poco hablador aunque hay días que no callo ni debajo del agua y esos días especialmente está contento y en otros casos nos dicen bueno pues tengo cambios de humor frecuente y a veces estoy muy contento y emocionado y otras son muy apático y disperso pero fíjate muy pocas veces se enfada y estoy aprendiendo a hacer pis en el váter pero voy como poco a poco poco a poco y luego la de este niño que era así como muy graciosa decía bueno soy bueno soy tranquilo soy tímido me ruborizo cuando la gente está pendiente de mí me entretengo y no sé y el tema de me chifla observar las hojas de los árboles escuchar o sea como veis yo creo que hay escuchar el sonido de la lluvia cuando me enfado es mejor que me cantes una canción o sea me parecía que son comentarios de una sensibilidad que realmente nos hacen como conectarnos con este niño es como ay casi que te estoy conociendo entonces yo os animaría que si no es esta herramienta utilicéis otras similares y bueno y que demos esta posibilidad de decir vale pues como eres entonces esta sería como la primera parte yo creo que lo interesante también es que si lanzamos las preguntas apropiadas yo creo que todas las familias se sienten que pueden aportar muchísimo aquí vale en el segundo bloque lo que os comentaba antes la idea es poder describir lo que os ponía arriba que es realmente importante en mi vida y ahí es importante a veces hacer un mini resumen de cuáles son las actividades que tiene un niño de manera semanal porque a veces hay tutores que pueden empezar y decir uy si esta semana no has salido tanto a la calle como sueles hacer lo mismo hoy parte del enfado que tienes no tiene que ver con que no te haya gustado la asamblea el rincón entonces pensar que este perfil incluso a veces puede merecer la pena actualizar con la familia pero que tenemos que ayudarle también a los profes del cole a volver ahí y luego por ejemplo yo creo es muy típico de los niños entre los dos añitos y medio los tres añitos es cuando salgo fuera de casa quiero llevar algo y a veces decimos Dios es una manía pero hay muchos o muchos de nosotros que dices mira pues yo habitualmente no soy de llevar bolsos pequeños me gusta salir con un bolso grande llevo un montón de cosas incluso llevo papeles un libro porque a veces digo si tengo que esperar en algún sitio ¿qué llevaría? luego preguntas también interesantes con qué frecuencia ven a las personas importantes esta de aquí abajo me parece muy chula ¿cómo sería la mañana ideal para el niño? porque fijaros hay veces que conociendo qué sería genial para ti hoy puedo intentar facilitarte lo que actividades te interesan cómo te gusta pasar el tiempo a veces también le decimos a los papás y si alguien tuviera que pasar la mañana o la tarde con tu hijo ¿qué cosas tendría que saber? pues tiene que saber que y aquí algunas familias pues mirad nos han aportado bueno este era el niño que tiene cambios de humor frecuentes y entonces dice bueno suele estar más activo por las mañanas pero a las 12 o así baja el ritmo necesita dormir siesta lo hace entre las 3 3 y media 4 hasta las 5 y después de la siesta tiene otro buen momento de aprendizaje fijaros que esto lo aporta una familia porque parecería un análisis del profesional pero son papás que realmente han dicho bueno vamos a estar ahí como muy pendientes de cómo aprenden otro caso que decía pues mi persona favorita es el abuelo tiene pasión entonces cuando hay que introducir algo muy difícil a quién le toca no a veces esos momentos de hay que llevar al niño o recoger al niño del cole puede hacerlo el abuelo hay otra familia que nos decía que bueno que haciendo cosas cotidianas han conseguido y decían bueno a nuestro hijo a veces le cuesta conectarse pero siempre que salimos de viaje es como todo nuevo y eso es verdad que daba una pista a qué podía necesitar en el contexto del cole vivenciar experienciar a lo mejor menos información gráfica o en papel pero sí muchas más cosas que poder que poder tocar y otros casos en el que hasta mamá me decía es que un día a la semana tengo que ir al agua y me encanta el agua y tengo que hacer esto y hay otros casos en los que los papás nos hacen como grandes descripciones me gustan los juegos tranquilos cositas relajantes no me gusta que me pongan boca abajo que a priori uno diría no vamos poniendo a los niños boca abajo pero puede ser que intentes hacer un juego más divertido en psicomotricidad pero sí que es interesante saber que no le gusta que invadan su espacio y eso es importante porque hay niños que en su manera de aprender es que necesito ir poco a poco a mi ritmo y como es entiende que estoy aprendiendo y no me presiones entonces fijaros bueno pues son algunos ejemplos de lo que nos narran algunas familias de cuestiones que son importantes ¿vale? y bueno y como último bloque dentro de este perfil que es normalmente es el que más espacio nos suele ocupar también os digo tiene que ver con qué necesitan los otros y aquí os poníamos el matiz de saber o hacer porque a veces ya no solamente está en que tú como profe sepas que a este niño le viene es que a veces necesita que lo sepas y que hagas algo con esa información y eso a veces es gracioso que decíamos no no si es que saber saber no garantiza el éxito y ha sido a veces tema de un poco de risa en alguna en alguna reunión bueno pues lo mismo volvemos a retomar que tienen que saber otros o hacer para que tu hijo tenga un buen día cómo le resulta más fácil aprender algo nuevo cómo podemos motivarlo cómo yo ayudar a implicar qué estrategias os han funcionado hasta el momento pero sobre todo también qué cosas no le funcionan a tu hijo de momento porque también es interesante que a veces caemos recaemos y no sé cuál es la experiencia que tenéis vosotros o vosotras no sé si sois familias profesionales pero fijaros a nosotros como profesionales de temprano a veces nos ha no voy a decir desesperado pero a veces nos ha generado esa tensión pensar que a veces podemos trasladar información sobre el niño la familia también y el colegio como que necesita probar mucho no a ver que pase el periodo de adaptación y a veces decimos está bien que tenga ese espacio pero no perdáis la oportunidad de conocer ya lo que le gusta de saber cómo apoyarle de darle esa oportunidad porque es tiempo que estamos ganando y fijaros que para algunos niños desde también mi experiencia es hay algunos niños que son como más flexibles tienen ese perfil de temperamento lo ponemos es muy flexible pero hay otros niños que si lo he hecho el primer y el segundo día así piensa que la que hace tres es que lo voy a querer hacer así entonces si hoy no me vas a dejar salir fuera del aula cuando quiera claro o no va a ser habitual es vamos a cuidar estos temas y esta parte intentamos insistir mucho a los centros escolares que es importante que aprovechen es decir que ya tenemos papás que han hecho una experiencia que está la experiencia del profesional de referencia es decir que la cojan nos damos cuenta que sí que necesitan también en el centro escolar una primera reunión en la que poder hablar mucho de estas cosas lo que os decía y nuestra experiencia creo que aunque no siempre es tan positiva como nos gustaría pero sí que os puedo decir que si lo ponemos en una balanza en la gran mayoría de los casos leer este tipo de perfiles ha generado pues eso yo creo que una manera de recibir un poquito diferente y fijaros y es que las familias yo a veces digo madre mía si es que lo han planteado que ni el mejor profesional y en este caso pues eso vuelven a resaltar no le gusta el contacto físico entonces si me tienes que enseñar algo y además la mamá decía un modelo y además ponía no modelado no le cojas las manos que era muy graciosa porque decíamos guau a veces qué palabrejos utilizamos en este caso que es de otra familia que ellos nos decían y recogían ahí que estaban con el tema del almuerzo le dejamos tiempo para que ensaille para que practique pero sin llegar a la frustración era muy gracioso ponía que luego se enfada y no quiere comer claro pero este tipo de cosas da igual el perfil profesional porque a veces en el cole el tutor dice ay es que yo no sé de problemas del desarrollo no sé y este tipo de información nos damos cuenta que llega a todo el mundo y esta familia también nos decía que a su hijo hay familias que a veces prefieren hacerlo como si fuera esa parte de que te lo cuenta el niño y otros en esta parte a veces la narran desde su propia experiencia es que cómo apoyarme o cómo apoyarle entonces dice no sin importarle no le importa probar cosas nuevas cosas que le motivan pero lo mismo es te lo necesita tomar en la iniciativa no le obligues no le presiones y estas cosas a veces tanto queremos ayudar que está bien que estén por escrito porque no son complejas y nos ayudan a entender mucho mejor a los niños y bueno y en este caso también esta familia fijaros ellos son muy conscientes de que lo que son las transiciones pues a veces no se le dan muy bien y cosas que especialmente le gustan le cuesta mucho dejar de hacerlas y decíamos si no es que tenga problemas en su regulación en su canduta todo el tiempo especialmente en los momentos de transición pero fijaros que este tipo de perfiles son especialmente útiles para abordar esas cuestiones y a veces especialmente sobre todo niños que tienen más dificultad en la autorregulación porque yo creo que ahí posiblemente podamos compartir muchas experiencias en la que los niños que son más tímidos o que no tienden a exteriorizar tanto su dificultad en participar a veces están como mejor vistos en el ámbito de la escuela y a veces cuando la conducta no se ajusta a lo que alguien espera pues suelen ser donde aparecen pues los caminos en los que nuestra experiencia ha sido que con algunas familias nos han planteado pues eso que en el paso a primaria ya les han expuesto otra modalidad de escolarización y especialmente por la conducta entonces pensamos que es un tema ya no solamente de conocer de dar buenos apoyos sino que a nivel preventivo puede ser una herramienta que veis que es tremendamente sencilla pero puede ser una buena manera de hacer un enfoque positivo en vamos a entender qué está pasando con este con este niño y que si a algunos gusta más la modalidad de poner un semáforo de qué me hace estar en verde qué me hace estar en amarillo y qué me hace estar en rojo o sea pues libertad imaginacional poder lo importante es trasladar qué hacer en cada momento ¿vale? y esta última parte que os contaba que es un poquito más opcional y que no siempre la recogemos habla sobre bueno pues sobre esos niños que tienen grandes retos y grandes desafíos para comunicar incluso hay veces que para moverse para participar y esta herramienta pues lo mismo la cogimos de herramientas que habitualmente se han utilizado en BCP con adultos pero nos ha parecido siempre también muy interesante entonces es cuando ocurre algo entonces el niño hace otro algo y somos muy prudentes porque decimos porque nosotros pensamos qué significa y ahí decimos ahí hay apoyo familia profesional pensamos qué significa eso pero no tenemos la certeza absoluta pero sí que tenemos claro que entonces hay que hacer tal cosa y aquí os ponía este ejemplo además que fue muy gracioso y era el papá el que nos decía sí, sí cuando entra al aula sonríe se mueve y la primera hipótesis fue está muy contenta de ir al aula y después pues no me he dado cuenta que es el hecho de que haya muchos niños jugando y entonces bueno ya sí que empezamos a pensar que realmente lo crítico y lo clave era el tema de los niños entonces dijimos sí que planteamos hacer algo nos dimos cuenta que la conducta se organizaba mejor cuando se le empezó a facilitar bueno concretamente era una niña se le empezó a facilitar que saludase y a dar pistas a los otros niños sobre cómo la podían saludar para que ella entendiese entonces era como una llegada mucho más tranquila la sonrisa estaba ahí pero yo creo que ahí más o menos se pudo cubrir su necesidad de participación entonces este tipo de cuadrito en lo que intentamos despejar o estos niños que tienen muy poquitas posibilidades motoras he estado también pensando poneros algún otro perfil pues concretamente de una familia que tiene un niño pues que tiene muchas dificultades para moverse y utiliza muchas veces pues juguetes adaptados con pulsadores pero sí que es evidente que cuando él ve algo que le gusta hay veces que hay un movimiento tremendamente sutil de uno de sus brazos y concretamente de una de sus manos entonces es cuando ve entra a un lugar ve algo que quiere coger realmente va a mover un poquísimo poquísimo una mano ¿vale? lo que va a hacer es algo muy sutil que deberían saber en el centro escolar por supuesto nosotros pensamos que quiere cogerlo ¿y qué hacemos? se lo facilitamos pero si el niño no hace además una vez que lo tiene cerquita pues respetaríamos y diríamos bueno pues a lo mejor era otra cosa pero fijaros el conocimiento de los padres a esos niveles muchas veces nos dice que cuando ellos hacen una interpretación de lo que significa es casi siempre muy certera entonces bueno pues esta es una herramienta como veis muy sencilla pero que al mismo tiempo que tiene sencillez bueno pues os ponían que como resumen ¿no? es detallado es específico y debería ser muy útil ¿no? y aquí os ponía esta frase si hemos hecho y hemos conseguido familia y profesionales hacer un buen perfil pues el que lo lea debería sentir que conoce al niño y como decía Curra antes esto conecta mucho con enfoques basados en fortalezas en las características personales que tiene en cuenta el contexto y que fomenta la participación y no tiene el código de la CIF pero fijaros que hay veces que decimos ay la CIF madre mía y uno dice que Manuel los perdone pero fijaros que es un enfoque realmente que puede atender a la persona y si uno intenta coger la esencia vamos a ver que después puede haber un informe más detallado más explícito pero que posiblemente en lo emocional consigamos que toque mucho más a la persona que llegue más de cerca y que uno al leer sienta que puede entender cómo es ese niño las cosas que le gustan porque yo a veces también pienso y se lo decía antes a Curra que parte de a veces de las barreras que encontramos con otros son las resistencias pues pueden tener mucho que ver con nuestros miedos cada uno tenemos los nuestros pero posiblemente si hacemos que la información sea más accesible al menos podremos podremos superar esa pequeña barrera entonces bueno pues esta es la primera herramienta que bueno si luego queréis que comentemos algo podemos hacerlo y bueno y como segunda herramienta que os quería presentar y habla de la planificación es como que vamos más rápido porque ya hemos visto muchos de de los temas la idea es bueno conectar con lo que os decía antes que para nosotras y compartido con muchas familias entendemos que el paso al cole es un momento en el que hay muchas cosas en juego es un cambio de etapa importante yo le decía a Curra que llevamos tiempo usándola aunque no con el mismo nivel de implementación en todos los centros ni de todas las maneras pero sí que nos ha resultado y si queréis coger nota de esto nos ha resultado especialmente útil cuando yo os ponía aquí cuando la situación de la escolarización bueno no lo llegué a poner realmente es compleja compleja y requiere que haya mucha coordinación que se involucren otras personas otros recursos y durante un periodo prolongado de tiempo ¿vale? entonces pensado especialmente pues para familias que tienen hijos que tienen necesidades de apoyo que posiblemente no sean tan transitorias o que tienen situaciones del propio sistema familiar que es complejo que a veces si pienso en complejidad con los cambios de domicilio trabajos complejos ¿vale? para que os pongáis ahí porque es verdad que es una herramienta también de bastante detalle yo bueno yo os ponía aquí lo que significaban las siglas y las palabras que vienen del inglés y en el fondo es también bonito es construir mañanas bueno alternativos ¿no? porque si dejamos que las cosas y a veces no hacemos nada puede ser que ese mañana a lo mejor no sea tan positivo entonces por eso esa idea de hacer planes para un mañana alternativo porque lo estamos pensando y le queremos poner mucha conciencia y bueno y lleno de esperanza y la propuesta de esta herramienta es que haya un espacio de reflexión con la familia que va a involucrar cada uno de estos cuadritos que veis aquí entonces en primer lugar esta herramienta pues que os puedo contar de ella es una herramienta que solemos utilizar en soporte de papel y se puede ser en un papel grande en el que podamos pintar dibujar pegar post-it mucho mejor si es en formato lo vamos a hacer en casa pues una tres y algunos post-it y algún papel extra también nos nos sirve la idea siempre es lo que le decimos a la familia esto no es obligatorio pero siempre la propuesta es plantear a la familia que antes de entrar al cole pues hagamos una revisión del plan de apoyo decimos ¿y por qué? porque si aparecen nuevos escenarios de participación nuevos apoyos y nuevas figuras esto se tiene que reconfigurar no podemos hacer y seguir como si no hubiera pasado nada que ya al menos los compañeritos del niño es que están ahí y vamos a intentar pensar todos juntos entonces la propuesta es vamos a revisar el plan de apoyos ¿vale? cada familia decide qué personas quieren que participen en esta reflexión porque hay veces que hemos tenido otros miembros de la familia abuelos los tíos también le contaba Curran que hemos tenido algunas experiencias en las que aunque había retos con el centro escolar la familia percibía que podía proponerles participar y lo hemos hecho con todo el equipo tutor PT ATE y los papás ¿vale? y la cuestión es que antes de hacer esta reunión sí que es interesante que las familias tengan alguna herramienta para poder reflexionar ¿vale? y ahora vamos a ver qué herramientas podrían ser y que se defina quién puede ser el facilitador de estas reuniones y os pongo aquí el término facilitador porque a veces aunque ha sido la persona de referencia ¿vale? no siempre tendría que ser esa persona el facilitador lo que va a tener es un papel que a veces es de moderador de ofrecer turnos de ayudar a generar consenso y a veces el profesional de referencia dice yo es que tengo una posición muy clara y a veces mi dificultad está con el centro escolar si modelo la reunión ¿voy a ser capaz de ser totalmente neutral? bueno y uno puede pues ver cómo va funcionando entonces lo que necesitaríamos es el acuerdo con la familia de que quieren revisar el plan de apoyos la propuesta de que participan las personas que ellos consideran interesantes y que se decida quién puede ser un buen facilitador y algunas herramientas para poder reflexionar ¿vale? las herramientas de reflexión aunque lo vais a ver a continuación hemos utilizado la escala de Robin la de Confan de confianza la conocéis pero también pensamos con algunas familias por ejemplo con la familia con la que hicimos la reunión con todos los miembros del cole utilizamos la escala de necesidades que había publicado la Ramón Yul también fue una buena experiencia porque pudieron ver cada uno un poco que estaba necesitando pero otras herramientas como los cuestionarios de empoderamiento escalas de calidad de vida familiar es párate y piensa y utiliza algo que te ayude a pensar qué es lo que necesitas ¿vale? y aunque la familia va a traer un poquito preparado eso siempre les decimos que el primer paso es empezar a soñar y que tenemos que imaginarnos cómo es el futuro cómo queremos ver ese futuro porque no sé si habéis tenido la experiencia pero a veces todos yo creo que hemos caído un poco en esas situaciones pienso que el niño debería conseguir tal cosa es cuando ande entonces podrá ir a la escuela infantil cuando hable entonces podrá cuando controle su interés y a veces decimos esos procesos de pensamiento que se basan en conseguir cosas a veces dices uy son tremendamente injustos para el niño te colocan en una posición en la que no tenemos que entender que tiene derecho a estar y a participar y que posiblemente sea más fácil pensar en cómo quiero que sea el futuro a nivel de proyecto familiar y el futuro de mi hijo y que vaya construyendo ese camino porque a veces si lo hacemos de la otra manera corremos el riesgo de desviarnos de empezar a desviarnos porque quiero conseguir tal cosa y no lo consigo y entonces decido hacer no sé qué pero si tengo un sueño claro entonces les decimos que se planteen cómo les gustaría que fuera ese futuro y a veces dices bueno aunque sea en la etapa es colar no hace falta que te vayas más allá ese es el primer paso y lo solemos poner aquí con dibujitos si hay alguien de tu equipo que pinte bien puedes tener un facilitador gráfico que eso ya es la pera y si no lo tienes pues nada notas claras y bonitas ¿vale? como segundo punto lo que solemos hacer con la familia es la reflexión de imagina que ha pasado un año y que estamos de regreso pues aquí en esta misma sala en esta habitación recordando qué es lo que sucedió ¿no? y entonces uno se plantea que qué futuro se encuentra y si me he encontrado un futuro que es un poquito mejor es decir qué eventos qué cosas encuentro hay y la idea que tenéis aquí en la flecha de poner ideas concretas sobre ese futuro alcanzable ese mejor futuro ya serían cosas mucho más concretas y a lo mejor te dicen bueno pues me encuentro que estamos en el cole en un aula ordinaria que por las tardes hemos encontrado una actividad de otro que dices ah qué genial entonces la idea sería primero soñamos sobre todo por saber cuál es la dirección que van a acoger los apoyos ¿no? y cuál es nuestro proyecto vital y generalmente estos proyectos conectan con que la persona tenga sus amigos que pueda participar en otros espacios que haga las cosas que le gustan normalmente las conversaciones de los papás van por ahí y a veces dices que tenga sus amiguitos ¿no? y a veces reflexionamos y si queremos relaciones sociales qué es lo que tendríamos que hacer por eso os digo esto evita que nos perdamos en el camino y luego pues esta segunda parte de ese futuro ese futuro más próximo el único matiz que ponemos en ese futuro alcanzable de cómo lo percibimos es que sean cosas que sean positivas y posibles es decir y ahí si quieres ponte en un año o dos vista pero piensa en cosas que son positivas y posibles ¿vale? sería el segundo punto el tercer punto posiblemente para algunas familias sea el que más profundidad les requiere y hay veces que aquí analizamos hasta aquí en la primera reunión y después hacemos un segundo bloque y aquí os traía eso pues la escala de confianza familiar y otras propuestas como son enamorar mapas visuales que permitan analizar a los papás situaciones concretas mirar con un poco la cuestión de este paso es que se ha generado yo os ponía aquí una tensión o sea no tensión como algo malo sino que hemos visto cuál es nuestro sueño cuál es esa visión a un año vista de ese futuro mejor es decir que me encuentro dentro de un año y cuando veo la situación que tengo ahora pues se genera y cómo nos movemos cómo nos movemos desde ahí entonces la tensión no tiene que ser desde la frustración sino por eso posible y positivo entonces desde ahí es cierto que a la hora de analizar para muchas familias implica una reflexión sobre cómo me siento yo de competente para ayudar a que mi hijo participe para ayudar a mi hijo en el funcionamiento diario incluso cómo me siento de competente para obtener información y aquí sí que vemos que si no sale decimos y cómo te sientes con la información que tienes sobre el sistema escolar derechos y hay veces por eso os decía que esta parte se alarga se alarga pero incluso hay veces que si hablamos de cómo nos pone la escala nos muestra la escala con fam si necesito apoyo emocional o conseguir otros apoyos las familias pueden hacer una reflexión y todo esto priorizar pero yo os diría no es lo único porque hay algunas familias que lo que nos cuentan es que el paso al cole y aquí tenéis algunos mapas y paso hacia adelante y el paso al cole hace que yo tenga que analizar cuáles son mis sueños pero también mis miedos y mirar estos días hablando con una familia me parecía también como bueno pues interesante compartirlo con vosotras me decía he pensado muchas veces que me da miedo que mi hijo dificulte el ritmo del aula por el resto y luego decía jo cómo he sido así o me da miedo otra familia que lo dejen apartado me da miedo que mi hijo pase desapercibido y ese tipo de cosas y vais a ver ahora cómo me va avanzando el paz este tipo de cosas tienen que salir tienen que salir las tenemos que verbalizar porque concretamente en algunas experiencias han tenido maneras de resolverse no sé yo creo que las definiría como bonitas y muy positivas entonces puede ser que necesitemos hacer un mapa de sueños puede ser en algún caso también os voy a contar que hemos tenido familias que al final aunque están utilizando el apoyo de atención temprana han decidido acompañar con otros servicios específicos y a veces les decimos si tú consideras que tienes que hacerlo adelante no dices lo otro pero también es cierto que en algunos momentos nos puede venir bien como familias que hagamos una reflexión de en qué espacios de la comunidad participamos y en qué cuestiones específicas porque para algunas familias ellos mismos nos han dicho pues no estaba siendo consciente que fíjate que si mi sueño es que tenga amigos ese sueño de inclusión y lo que estamos haciendo en el día a día nos hace invertir mucho tiempo en el desplazamiento en determinadas actividades y no hay tiempo para lo otro y a veces es preferible que cada uno haga su nivel de análisis y a veces incluso volver a analizar y estaba pensando sobre todo si lo hacéis con el centro escolar la herramienta del perfil y sobre todo hablar de cómo necesita un niño ser apoyado y construir una visión compartida del funcionamiento y el desempeño del niño hay cosas que en el ahora son necesarios importantes importantes abordar entonces fijaros vamos construyendo la nube del futuro si nos volvemos a ver en un año cómo estamos cómo estamos ahora muchas veces cómo estamos de miedos y no puedo soñar hasta que no te diga mis miedos ¿no? y luego muchas veces la siguiente parte es ¿quién está a bordo? ¿quién estamos? cuando hablamos de los recursos y los apoyos a veces lo entendemos como algo más frío pero a veces plantearlos como ¿quién está en este barco? es interesante entonces aquí lo que solemos hacer con la familia es que puedan revisar su ecomapa ¿vale? y compartir un poco a nivel de enfoque lo que os ponía aquí bueno pues que posiblemente de los objetivos que se estén planteando si habéis elegido un caso complejo creo que es justo que hablemos sobre que ningún objetivo va a ser alcanzable si no es en colaboración con otros en los casos sencillos en los que los niños funcionan ellos funcionan pero a veces cuando tenemos situaciones complejas con grandes necesidades de apoyo situaciones familiares complejas este es un reto y no siempre nos permitimos decir es que el otro no es que hay que entender que tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo juntos y fijaros y esto nos va a dar pie que una mami me lo decía me encantó nos va a dar pie a que la familia identifique quienes pueden ser sus cómplices en todo este proceso es decir alguien a quien quien sé que me va a escuchar que me va a ayudar y que posiblemente pueda llegar a otros ¿no? y también importante que identificamos si necesitamos ganarnos a alguien es decir quien podría ser una barrera un pequeño obstáculo para que se cumpla ese sueño o ese reto y no lo vamos a enfocar de manera negativa sino a quien nos tenemos que ganar y luego también es interesante en esta fase porque es cierto que hemos tenido reuniones de este tipo en la que nos venimos arriba sobre todo si participa mucha gente y luego pues no paramos no nos hemos parado a pensar cómo mantener esto y pararnos y pensar en grupo qué necesitamos para mantener estas metas y la fuerza que tenemos ese día también es un tema clave que lo vamos a escribir en nuestra parte de recursos y apoyo estos son la gente que estamos los que necesitamos los posibles cómplices los que tenemos que conquistar y también es un recurso y apoyo saber qué me da fuerza que tengo que y hay familias que dicen Dios hacer una reunión de vez en cuando una vez cada dos meses no puedo esperar tanto que si no me desimplo y esta es una parte bonita y aquí os ponía os traía esto por ejemplo de esta familia concretamente que sobre sus metas y su red de apoyos identificaron como claves al abuelo a la persona de atención temprana al trabajo porque la mamá nos decía mi trabajo me permite viajar y eso lejos de ser un inconveniente para mi hijo es una súper oportunidad cada uno la tutora de la escuela infantil la tutora del cole fijaros en el proceso de transición el profesional de referencia se encargó de contrastar con las familias si querían conocer también a otra familia de otro niño con necesidades de apoyo que entraba al mismo cole o no a la misma aula y les planteó que si querían conocerse ella se enteró y dijo bueno si os queréis conocer y han hecho ahí piña y luego estaba bueno pues la orientada del cole y la profesión y lenguaje y la mamá bueno pues también la reconocía entonces ella nos planteaba que su principal cómplice fue la tutora y fue la que le contó el miedo que tenía a que su hijo no fuera es decir que mi hijo no participe que no sea visto dentro del aula ella me decía y fíjate hice muy bien en contárselo porque ella después cuando vino la orientadora a ver al niño al cole le estuvo hablando de que era muy importante hacer que ese niño participase porque si no se quedaba y cuando ya llegaron las reuniones con todos juntos bueno pues la mamá ella sentía como que había tenido una persona y al principio pensó que necesitaría conquistar a la tutora pero fíjate enseguida y ayer me decía ¿sabes que he cambiado de cómplice? dice que no sabes quién es ahora yo quién entonces me dijo fíjate es la tutora la tutora había tenido una experiencia familiar con una persona también con necesidades de apoyo y bueno y han conectado y es ahora mismo su cómplice dentro del cole entonces hay veces que las cosas son difíciles y no tienen frutos pero otras veces se producen procesos pues realmente bonitos y sí que es cierto que cuando llegamos en este momento de que hemos definido la situación actual los recursos los apoyos tenemos un futuro alcanzable no nos olvidamos de los objetivos medibles sí que le planteamos a la familia vale pues cuáles son para ti los primeros pasos y qué vamos a hacer y cómo nos vamos a llevar a la práctica porque aunque estemos hablando de una herramienta que nos ayuda a conectar con el sentido vital con un proyecto de vida familiar un proyecto de vida del propio niño y pensamos en cosas concretas a medio plazo y analizamos claro tenemos que ayudar a concretar qué es lo que vamos a empezar a hacer y a veces podemos empezar compartiendo información con el cole planificando nuevas reuniones promoviendo más apoyos hemos tenido algunos casos que después de usar la herramienta y familias que a veces han sentido más vértigo con un sistema de comunicación aumentativo han decidido que su primer paso era iniciar comunicación pues eso con otras herramientas entonces a veces que estaba pensando en un caso en el que estaban con un montón de recursos vinculados con el ámbito de la logopedia cuando planteábamos ¿cuál es tu sueño? me decía que mi hija me pueda decir si le duele algo es un sueño así pero necesito entonces ¿y qué estamos haciendo en el camino? en ese camino de la comunicación ya dijo bueno pues realmente realmente directamente entonces cuando le preguntamos tus primeros pasos dijo pues mira empezar con el sistema de comunicación pues nada genial pues empezamos entonces bueno pues aquí tenéis otra herramienta que como veis nos pone mucho en la tesitura de empezar a compartir con los centros escolares y poder planificar ya reuniones con un trabajo hecho y aquí os ponía como ideas con una agenda compartida siempre siendo muy explícitos de qué queremos hablar en la reunión quiénes vamos a estar con un orden del día y sin olvidarnos de que cada uno de nosotros podemos ofrecer podemos ofrecer algo así que esta es la segunda herramienta que como veis llevábamos ya mucho camino andado con el perfil y bueno y esta os mostré ya en la sesión anterior que en el contexto de las reuniones puede ser de ayuda está inspirada en un material publicado por Crade de Estados Unidos que nos ayuda a poner atención en cosas que ya sabemos pero que nos invitan a que nos salga nuestra parte impulsiva y que a veces quiere tirar por la calle del medio sino que nos ayuda a generar una verdadera colaboración y bueno pues nada con este colibrí que considera que tiene que aportar su parte y que las cosas se construyen entre todos pues nada más o menos doy por cerrada y bueno espero que no sé que os haya parecido útil interesante y si queréis que comentamos alguna cosita pues quito la pantalla y nos vemos la cara bueno Cristina que eficacia la tuya vamos una hora bueno bueno justita bueno corazón me encanta el colibrí que bonito que bonito pues yo creo que la verdad que estamos nosotros también intentando hacer no ni mucho menos con la profundidad ni el recorrido que vosotras lleváis pero sí haciendo ese trabajo de presentación al cole a la escuela infantil aquí en Andalucía los profesionales de atención temprana hacemos un no me acuerdo si lo comenté la otra vez un informe para el equipo de orientación cuando va a haber el tránsito de infantil de primer ciclo a segundo ciclo y ya incluimos bueno esa descripción por parte de la familia y estamos intentando hacerlo para el cole similar pero vosotros tenéis un recorrido mucho mayor así que me ha encantado porque vamos a aprender muchas cosas muchas muchas si alguien quiere hacer alguna pregunta ¿te parece Cristina? por supuesto estáis invitados a comentar a compartir yo agradecer porque lo explicás tan lindo tan claro así que de mi parte nada como decía también puro aprendizaje yo también como coordinadora de un equipo desde acá estoy en plena transformación así que para mí todos tus aportes han sido más que valiosos y creo que estos modelos de presentación diferentes de este niño a través de su familia creo que inician un rumbo porque ayer debatíamos acá que una escuela nos pedía un jardín infantil nos pedía una orientación sobre un niño y todo eso lo sabía su familia entonces yo le decía bueno no traslademos y que esto lo conteste su mamá y las chicas decían pero van a pensar que no lo sabemos y yo le digo no no le digo no importa que sepan que la familia esa respuesta la tiene la familia que nosotros la podemos saber pero porque también nos la contó la familia digo porque muchas veces se pide el consejo del profesional nos consultan a nosotros cosas tan sencillas como que hay que preguntarle a la familia y a la mamá y al papá que eso lo resaben entonces me parece que cuanto más nos corramos nosotros de ese lugar también más lugar le damos a la familia y la escuela empieza a darse cuenta que bueno que no que la comunicación con la familia más allá que estemos nosotros y que la compartamos está así que yo te agradezco enormemente la verdad me encantó tanto el encuentro anterior como esto así que y aparte lo transmitís como súper didáctico muchísimas gracias Cristina pues nada muchas gracias a ti María Laura y bueno yo creo que es un camino en el que todos vamos aprendiendo porque en el fondo yo creo que a veces incluso podemos tener reuniones que nos hayan ido muy bien otras que a veces son difíciles pero fijaros incluso con las propias compañeras de los servicios de temprana este año queríamos hacer como un tutorial mucho más desglosado porque a veces decimos tenemos que ir a hacer y nos sigue generando duda pero bueno yo creo que son caminos en los que vamos aprendiendo y a lo mejor en el perfil pues ya nos sentimos todos como mucho más más cómodos pero también porque lo que decía María Laura porque yo creo que vamos no sé como en una parte entendiendo que es que tiene que ser así que el espacio es de la familia y que presentan a los niños y hay veces que cuando leemos perfiles yo te digo que el mes de si estamos en junio en septiembre es como guau guau y claro pues yo creo que también no sé que también está bien decirles porque hay veces que eso que les decimos madre mía nos ha encantado y claro pero es que son sus padres y yo creo que esa cercanía y lo que saben de sus hijos pues es que no es que eso nunca lo vamos a saber los profesionales y cuando hay cuestiones que a veces les hacen generar dudas miedo pues claro que hay que hablarlas y ponerlas encima de la mesa y a veces que será difícil y dijimos oye pues qué podemos hacer aquí pero claro si no abrimos esos espacios de al menos poder conversar yo creo que corremos más riesgo de que esos procesos sean difíciles y yo hace poquito hablaba con una compañera que bueno yo al menos siento que la formación que recibí inicialmente que nos prepara muy pocas veces para la colaboración y son formaciones en las que los profesionales llevamos esa trayectoria yo le contaba a Curra que una compañera del equipo de escuelas infantiles me decía que después de llevar varios años con el proceso yo porque que os animéis que este año realmente estaban viendo frutos muy positivos y bueno ya me detallaba pues hay tutoras que están encantadas y me piden hacer la entrevista con los papás ellas y repasar dónde van a poner los objetivos juntas y yo creo que son procesos que a veces requieren de tiempo y también eso pues aceptar que venimos de caminos de formación pues eso que han estado muy orientados a que sepamos que el conocimiento técnico y en esta parte de colaborar de transmitir pues de organizarnos pues que tal vez tenemos menos experiencia y tenemos que ir rodando y tener experiencias positivas y compartirlas y yo a veces tengo un poco esa idea claro que hay retos y hay cosas que nos cuestan pero cuando algo sale bien yo creo que hay que compartirlo más que nada para que otro pueda decir mira pues recojo de ahí que esta ya por lo menos salió dos o tres veces bien qué bueno mira Cristina Esther Jimeno dice que está realizando el máster de atención temprana y que ha elegido como temática la transición desde atención temprana al colegio a los tres años así que le ha encajado perfectamente tu exposición le ha venido súper bien y luego hay alguien que dice si el material queda en algún sitio no sé si puedes mandar a Ipi para subirlo al team sí 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 además ya lo comenté con Manuel pero lo hice sí pero podríamos subir si queréis la presentación y en la otra sesión la anterior bueno sí que tenía un marco como más conceptual yo presenté algunos materiales que esos por ejemplo sí que se podrían como están todos en internet y son muy accesibles podemos subir los materiales o los enlaces y claro pues si sirven para alguien más yo creo que sí que en la pestaña del Teams que aparece el tema del juego sí sí lo podemos lo podemos subir pues lo subimos bueno pues es curioso lo que decís porque yo ahora que tengo la suerte de estar en la universidad dando clase muy poquita clase pero me doy cuenta que los alumnos de cuarto por ejemplo de logopedia me decía una alumna el otro día claro yo le hablaba de la colaboración de la familia de la importancia y me decía pero es que ahora vienes tú en el último cuatrimestre de nuestra carrera a contarnos una cosa totalmente diferente a lo que nos han dicho a nosotros nos han dicho todo el tiempo que lo importante es la clínica y el clínico y tú nos vienes a decir ahora que lo importante que es colaborar y que la familia es pilar básico del apoyo y claro es que demasiado que es lo que decimos que queremos hay mucho camino todavía que hacer y bueno desde todos los ámbitos pues poquito a poco iremos empujando y lo vamos a conseguir pero bueno a veces se hará más cuesta arriba y otras veces pues irá más rodado pero es lo importante a ver hay otro comentario la verdad que sí que hay que ir compartiendo estas experiencias me parece muy interesante las herramientas que has presentado para acercarnos a conocer más al niño y a la familia que son la base pues nada muchas gracias a Yolanda y bueno ese era un poco el propósito que pudieran resultar útiles y que lo entendamos como algo más que nos apoya no tienen por qué ser esas lo que os decía incluso cuando hacemos el repensar con la familia como quieren pensar sus objetivos de transición que hay veces que podemos hacer cosas como mucho más sencillas y os traía porque es verdad que a veces cuando te encuentras retos más desafíos uno dice bueno ¿qué puedo utilizar yo ahí en ese caso? entonces bueno yo creo que está bien tener opciones opciones y decir dentro de todo lo que hay que me que me puede ayudar y bueno y a veces no sé yo creo que recoger también eso pues algunos comentarios de familia lo que nos dicen ellos ¿no? que esa parte yo creo que es la realmente interesante total pues nada chicos chicas y Cristina te agradecemos de verdad de verdad muchísimo el ratito y si no hay nada más pues bueno pues seguiremos seguiremos compartiendo la ventanita acordaros que ya mismo tenemos la asamblea de ahí que no puede faltar nadie aquí todo el mundo como un reloj creo que el sábado este sábado no el siguiente es el sábado 24 así que anotarlo ya en la agenda que va a ser muy interesante pues nada cuidaros mucho mucho que no os pille el bichito que también es importante y nada hasta otro ratito mil gracias Cristina claro muchísimas gracias a vosotros por estar saludos que no os pille